Música 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 Un aplauso Música 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 ¡Gracias! 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 Música ¡Ven, te vayas! ¡Ven, te vayas! ¡Ven, los días! ¡Ven, el kilo! ¡Un kilo, un kilo! ¡Un kilo, un kilo! ¡Un kilo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Todos somos a mujeres ¡Pero son, no! ¡Corazón! ¡Pero son, no! Y al mirar que no somos iguales, nos señalan locales distantes, para ya no poderlos mirar. Y al mirar que no somos iguales, nos señalan locales distantes, para ya no poderlos mirar. Y al mirar que no somos iguales, nos señalan locales distantes, para ya no poderlos mirar. Y al mirar que no somos iguales, nos señalan locales distantes, nos señalan locales distantes, para ya no poderlos mirar. Y al mirar que no somos iguales, nos señalan locales distantes, para ya no poderlos mirar. Y al mirar que no somos iguales distantes, para ya no poderlos mirar. Y al mirar que no somos iguales, nos señalan locales distantes, para ya no poderlos mirar. Y al mirar que no somos iguales, nos señalan locales distantes, para ya no poderlos mirar. Y al mirar que no somos iguales distantes, para ya no poderlos mirar. Y al mirar que no somos iguales, nos señalan locales distantes, para ya no poderlos mirar. Y al mirar que no poderlos mirar. Y al mirar que no somos iguales distantes, para ya no poderlos mirar. Más este partido, en mi esposa финale no poderles mirar, para ya no poderlos mirar. La�orde no puedes mirar en mi ánimo czasu a ver. También tenemos florecas de la campaña de la campaña City, y también nos señalan locales distantes plantelarias. ¡Gracias! 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 ¡Familicer! ¡Arriba la playa! Les voy a decir, en mi casa estoy muy famosa Y en mi suele estar Para ser lo más famoso, la que se lo voy a decir El amor popular Esa dicha me no suena, por si está muy pegajosa Ya se lo voy a decir A ver que la primera fue, no siento un seroso Esa dicha me no suena, por si está muy pegajosa La primera fue, no sé, por si está muy pegajosa Por ahí van los muchachos que están solicitando a Dios eterno, se lo ponemos hermano, como no. Gracias por ver el video.